7 de la mañana con 28 minutos lo habíamos anunciado, nos acompaña Matías Sternberg que es gerente general del Banco de la Nación, que por cierto muestra muy buenos números, pero detrás de esto están pasando muchas cosas en el Banco de la Nación, estadísticas importantes que demuestran claro la buena salud financiera de esta institución, que podríamos decir que es el banco de todos los peruanos. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Entró la entrevista del ahora ex ministro de Defensa, luego un informe que quería revisar con usted, sobre los programas sociales, sobre que ahora hay un bono adicional, pero en realidad quería destacar esto, cómo el Banco de la Nación termina cerrando el círculo cuando de programas sociales o decisiones del gobierno se habla y llegando a todos los peruanos, eso es lo más importante para señalar, para comenzar. Sí, claro, bueno, los programas sociales están justo en etapa de pago, hemos aprovechado los programas sociales para poder también pagar el bono, el nuevo bono alimentario, se ha iniciado esta semana con pensión 65, son aproximadamente medio millón de beneficiarios, próxima semana inicia el programa juntos, que son 600 mil aproximadamente, y en un par de semanas el programa contigo, con eso se termina la primera etapa del pago del nuevo bono alimentario y se paga junto con la pensión regular que reciben estas familias. Luego ya a partir del mes de septiembre, mediados de septiembre, inicio de octubre, empezaría el pago ya de la segunda etapa del bono para aquellas personas que no son partícipes de un beneficio de un programa social del Estado. Evidentemente estos dos años, pandemia y pospandemia, nos ha enseñado como Banco de la Nación que tenemos que estar en los puntos más distantes del país. Y a la vanguardia, yendo con muchos canales, porque podemos desarrollar modernidad e ir con medios digitales, pero todavía nos dirigimos en un segmento muy importante del público que atiende el Banco de la Nación con personas que no necesariamente cuentan ni con la educación digital, ni con los medios digitales. Entonces hay muchas zonas a donde llegamos, donde no hay conectividad, donde tenemos que llegar con barquitos, con pías, que tenemos que llegar con carritos pagadores. Entonces, hace dos años empezamos este gran desafío de crear la cuenta DNI a solicitud, obviamente, del Estado. Se crearon dos millones de cuentas el año pasado, se pagaron 1.8 millones de bonos, Yanapay, a través de cuenta DNI. El desafío de este año es llevar ese número a 12 millones de peruanos. Esperamos cerrar 12 millones de usuarios de cuenta DNI al cierre del 2022. Hemos empezado a crear este mes de agosto dos millones de cuentas por mes. Sumaríamos 10 millones más las dos creadas. Y el próximo año esperamos completar a todos los peruanos mayores de 18 años con su cuenta DNI. Que todos tengan cuenta DNI. Todos deberían tener su cuenta DNI. Cuando se habla de DNI es que no necesariamente tengan el plástico, la tarjeta, que puedan ir con el DNI y atenderse en... Es correcto. Sobre todo un cajero. En esta primera etapa es 100% digital. Claro. No tiene un medio físico de pago. No tiene un medio físico. Pero se están desarrollando funcionalidades para transferencias, conectividad con todas las billeteras. Va a estar conectado con Yape, con Tunki, con Plin, con BIM ya estamos conectados. Va a tener pagos con QR. O sea, va a tener muchas funcionalidades. No se descarta, obviamente, que para aquellas personas que no son tan digitales, poder otorgarle una tarjeta física y hacerles la experiencia mucho más sencilla. Porque la gente está acostumbrada a pagar con un medio de pago físico. No toda la gente transacciona a través de un medio 100% digital. A veces por confianza, ¿verdad? Por confianza, sí. Usted ha señalado muchas cosas importantes y vamos a ir desagregando. Sí, claro. Pero, a ver, quiero primero ahondar en esta idea de que, si bien es cierto, ya venía el Banco de la Nación en crecimiento, la pandemia ha gatillado, digamos, una revolución en el Banco de la Nación. Hay un antes y un después, definitivamente. Porque, además, tenía que rápidamente adecuarse. La impresión antes de marzo del 2020 que teníamos y que se ha ido cambiando y mejorando es Banco de la Nación es un problema con las inmensas, los jubilados, programas sociales, los funcionarios públicos, los que trabajan en el Estado. En fin, colapsa siempre. Esto tuvo que cambiar, remediarse rápidamente. Porque, si no, ¿qué iba a pasar en plena pandemia? Al contrario, cuando se tenían que incluso entregar mayores bonos. Y, ojo, estamos hablando de todo el país, no solamente ni siquiera Lima, ¿no? No, sin duda. Sin duda. La verdad que el reto de Bono de Yanapay fue pagar a 10 millones de personas, a 10 de los 14 millones de beneficiarios, 10 millones transitaron por el Banco de la Nación. Claro. Y para eso necesitamos expandir agentes corresponsales. Llegamos a... Teníamos antes de la pandemia menos de 8 mil. Hoy día tenemos más de 14 mil agentes corresponsales. Hemos ampliado la red de cajeros automáticos, porque mucha gente que cobra a través de cuenta de NEIL lo hace a través de cajeros automáticos del Banco de la Nación. Claro. Hemos pasado de 800 cajeros a más de 1.060 cajeros. Hemos ampliado red de agencias. Hemos ido a canales digitales. Eso ha sido en este periodo. En prácticamente dos años. Claro. Hemos creado las cuentas de NEIL y hemos impulsado el trasvase de operaciones. Es decir, sacar a la gente de la agencia para que no haga cola y dirigirlos a medios o canales alternos de atención. Hemos pasado de 58% que teníamos en promedio. Es decir, 58% lo hacía fuera de las agencias y un 42% todavía hacía sus promedios en la agencia. Personas mayores, conservadoras. Hoy día el 86% de la gente lo hacen afuera. Claro, excelente. Lo hacen a través de un medio digital o un canal alterno. Le acusa al distanciamiento social, pero terminan adecuándose a los nuevos tiempos de la banca, ¿no? Imagínate, Nicolás, si a las colas que ya teníamos antes de la pandemia, usando el 100% de nuestros patios, le sumamos el hecho de que la gente adentro no se podía acumular, las colas eran interminables. Y la buena gestión, digamos, del gerente general de su momento, ahora de esta gestión, nos ha permitido obviamente mejorar notablemente la calidad de atención en las agencias y la experiencia de cara al cliente. Esto no solamente ha sido en gestión de agencias, ha sido la migración de un servidor que teníamos Z14 de hace 4 o 5 años al último servidor que hay en el mercado que hemos migrado este año Z15. Hemos actualizado el software de los cajeros automáticos, ese pelín que tenía más de 8 años de antigüedad, por el último que está vigente en el mercado. Se han hecho varias cosas y se vienen muchas cosas mejores. Así es, y claro, acá cuando hablamos de inclusión financiera, no solamente hablamos de tener los productos que uno tenga estos productos bancarios, sino incluso poder tener una agencia o un, ¿cómo le llaman ustedes estos centros? Agencia Única Oferta Bancaria, donde no hay otra opción. No hay otra opción, ¿no? Y entonces, claro, yo también pienso un poco que estamos en el canal T de Perú, que es el canal de todos los peruanos, y también pienso en Radio Nacional, que llegan a zonas donde no se llega, ¿no? Y el Banco de la Nación hay 300 agencias donde no llega pues nadie. 384 de las 575. Y tienen que adecuarse además a también otras propuestas bancarias, es decir, tienen que cerrar el círculo también con otras instituciones. O sea, el reto pues es inmenso, ¿no? Sí, sí, la verdad que el objetivo primordial del Banco de la Nación, más allá de brindarle un excelente servicio al ciudadano, es estar cerca del ciudadano, lo más cerca posible. Como te comentaba, 384 oficinas del banco son consideradas única oferta bancaria, es decir, están ubicadas en donde no hay otra oferta bancaria y somos el único medio financiero de bancarización de la zona. ¿Estos son como agentes? No, son agencias, son agencias bancarias, pueden ser pequeñas de dos o tres personas o pueden ser grandes de 20, 60 personas. Además están los agentes corresponsales, esos son 14 mil. Correcto, como han hecho otros bancos, ¿no? Exactamente, que tienen agentes, que la gente puede ir y hace una cantidad de transacciones más limitadas, pero que también llevan la oferta del banco a distintos puntos. Ahora, no solo terminamos ahí, tenemos 120 agentes municipales y seguimos en expansión conversando con los gobiernos regionales, con las autoridades municipales para poder seguir colocando agentes o agencias en los locales de las municipalidades, pero también hemos iniciado un piloto para colocar 700 agentes dentro de comedores populares, que le llamamos agente comunidad. Entonces, el banco sigue viendo la manera de acercarse cada vez más al público y de ayudar en la educación y en la inclusión financiera. Mientras, no sé si tenemos el cuadro, vamos a revisar ya estas estadísticas para pasar a otro tema del Banco de la Nación. No sé si me lo pueden poner, por favor, en este monitor que está más cerca a mí para poder leerlo mejor. Hay alguna información que también me gustaría ya, luego de que acabemos con esa estadística, ahí está. Esto ya es el detalle de lo que hemos sostenido en estos últimos minutos, ¿verdad? 575 oficinas, la red más grande del país, Ojoa, 384 oficinas, la única oferta bancaria, la UOB, 14.530 agentes a nivel nacional, 1.662 cajeros automáticos, 4 plataformas itinerantes, BAP y 5 PIAs, aproximadamente, eso es lo que es presencial. En no presencial, aproximadamente 5.600.000 millones de clientes habilitados en banca virtual, también afiliaciones a banca celular y el aplicativo, ¿verdad? 150.000 usuarios del aplicativo móvil y aproximadamente realizamos 700.000 transacciones mensuales por Pagalo.p, que también es una plataforma que ha habilitado el Banco de la Nación, ¿no? El incremento de usuarios en canales virtuales, obviamente, se debe principalmente a cuenta de NI. Claro. Y a la pandemia, esto es reciente. El objetivo de los cajeros automáticos, entiendo, hacia el próximo año es mil más. Y esto haría, del Banco de la Nación, el banco con más cajeros entre todos los bancos del país. Hoy día tenemos la red... Eso sería un hito. Claro, tenemos la red de agencias más grandes del Perú, tenemos la red de agentes corresponsales más grandes del Perú, no tenemos la red de cajeros automáticos más grande del Perú. Estamos en 1.062 cajeros, hay bancos que tienen 1.700, 1.800, 2.000 cajeros. Ustedes con 1.000 le dan la vuelta. Y además son multirred, ¿no? Y además son multirred. Lo que nosotros buscamos en este momento es incrementar entre 600 y 800 cajeros propios del Banco de la Nación, pero igual estamos cerrando convenio para que los clientes del Banco de la Nación, por lo menos los pensionistas, los mayores de 65 años, puedan a partir del próximo mes hacer retiros ilimitados en cualquier cajero de la red, de cualquier banco a nivel nacional a cero costo. Nuevamente, el fin del banco... Hoy sí se puede, pero hay un cargo. Hoy se puede, pero hay un cargo. De acuerdo al banco. A partir... De acuerdo al banco que lo haya estipulado. Exactamente. Cada banco tiene un costo y en realidad la red Nubis también pone un costo. ¿Y ustedes también tienen un costo cuando atienden...? No. Nosotros no tenemos ningún costo. Hay que buscar la reciprocidad. Exactamente. Entonces, la idea es, ¿para qué pedirle a un pensionista que se mueva de su casa? De repente no tiene un agente, no tiene un cajero del Banco de la Nación, una agencia cerca, pero de repente tiene un Interbanco, un Sposha Bank, un BCP, puede acercarse al cajero, hacer uso de su tarjeta, hacer retiros, sin costo alguno. Para las personas mayores, obviamente de 65 años. Porque de 2.000 pasarían a 10.000 cajeros. Exactamente. Prácticamente. Por lo menos para los pensionistas en esta primera etapa. Estamos evaluando la posibilidad de también dar algunas transacciones libres, sin costo, para el resto de clientes del Banco de la Nación. Otra cosa que también estamos haciendo para ayudar en la inclusión y dar un mejor servicio, es que probablemente a partir de octubre, también para personas pensionistas de la tercera edad, las renovaciones de los plásticos, de las tarjetas de débito, ya no van a tener que hacerlas en el Banco de la Nación y hacer una cola larga y hacer todo el trámite para que le renueven su tarjeta. Si no, las renovaciones van a ser a domicilio, solo para las personas de la tercera edad que se haya vencido su tarjeta y necesiten renovarla, el banco le va a dar la potestad de que esa sea entregada y activada a domicilio sin ningún costo. Me detengo en lo que señalaba usted sobre la responsabilidad social y estos reconocimientos, primero como institución pública ecoeficiente y también como empresa socialmente responsable. Es decir, hay un derrotero también en ese sentido. No solamente llegar, sino llegar bien y ser responsable, por ejemplo, poder atender a las personas con discapacidad. Sí, es correcto. El Banco de la Nación es un banco de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión de todo tipo. De personas mayores, de personas discapacitadas y tenemos un componente muy fuerte de responsabilidad social y empresarial. Entonces, eso es parte del ADN del Banco de la Nación. En ese sentido, siempre vamos a apoyar en todos los casos que se requieran justamente en temas de responsabilidad social. Claro, y donde no se llega. No estaba leyendo, por ejemplo, que se ha colocado el primer cajero en Santa Rosa, en un distrito ayacuchano que tiene 12 mil pobladores. Y así hay, digamos, buenas noticias todos los días. A veces estas no se difunden. Voy a dejar para la última parte los números que son fríos. A veces el ciudadano dice, bueno, pero eso a mí, ¿en qué me ayuda? Bueno, los números son muy auspiciosos, porque eso habla de precisamente una buena salud financiera del Banco de la Nación. Primero, algo que lo enlaza es, me sorprende gratamente que hablen ya de créditos hipotecarios, por ejemplo. Pero yo llegando a 100, yo no sé en ese sentido si el Banco de la Nación tiene más caja. ¿Cómo se trabaja en este programa? Bueno, en realidad nosotros buscamos que nuestros clientes hagan realidad sus sueños. Y un programa que es realmente muy noble y muy importante para los clientes del banco es poder adquirir su vivienda, su terreno, construir en un terreno propio. Y es por eso que el banco viene impulsando mucho la viabilidad de que nuestros clientes accedan a un crédito hipotecario. En el último año esto ha tomado mucho más fuerza, ya que desde antes de la pandemia se colocaban 40, 50 créditos por mes. Hoy día estamos pasando los 100 créditos por mes. Estamos a puertas de cerrar convenio con mi vivienda para poder habilitar el producto techo propio con el bono, con el bono del gobierno, todo con el fin de que nuestros clientes, que son directamente trabajadores del sector público, que además perciben su sueldo a través del Banco de la Nación, puedan hacer realidad ese sueño. Lo cual ahorra procesos a ellos también, me imagino. Ahorra procesos, costos. No demora mucho la calificación y esto. No, es un tema de... Bueno, en realidad ahí estamos al mismo ritmo que la banca privada. O sea, demoramos 60 días en otorgar un crédito hipotecario, que es más o menos lo que demora la banca privada. ¿Es atractiva el Banco de la Nación para la banca privada? O sea, ellos compran deudas, por ejemplo. O sea, ¿funciona como cualquier otro banco? Bueno, el Banco de la Nación funciona como cualquier otro banco y el cliente puede obtener su crédito en el Banco de la Nación y luego migrar a la banca privada. Que nosotros podamos traer clientes de la banca privada es mucho más difícil porque nuestro segmento de atención a clientes está bien, bien limitado. O sea, si no es cliente del banco y cobra a través... Si no es, perdón, cliente del sector público o trabajador del sector público y no gana a través del Banco de la Nación, nosotros no podemos atenderlo. Pero para la banca privada, obviamente, todos los clientes del sector son posibles o potenciales de clientes. Entonces, nosotros muchas veces cumplimos el rol de pediatras. Nosotros los traemos, los formamos, los incluimos y luego, si finalmente ese cliente puede obtener mejores beneficios en la banca privada, bienvenido sea. Bueno, va creciendo también en la cultura financiera. Y luego ya... Y los clientes son aspiracionales. Los clientes son aspiracionales. O sea, trabajan con el banco, reciben buenas ofertas crediticias por parte del banco, un buen servicio por parte del banco, pero a veces la banca privada tiene otros productos u otros atributos que el banco no les puede otorgar y, obviamente, al ya estar bancarizados por el banco, pueden migrar tranquilamente a la banca privada. Es parte del rol también del Banco de la Nación. Debe ser, claro. Incluir y poner en vitrina. Algunos números, Nicolás, que sí me gustaría comentarte respecto... Tú hablabas de la salud financiera del banco y últimamente se ha hablado mucho del tema del banco, de los bonos, de las pérdidas del banco. Lo cierto es que el Banco de la Nación, al cierre de julio, ya ha acumulado 425 millones de soles de utilidad. Durante todo el 2021, el banco hizo 354 millones. O sea, al cierre de julio, ya hemos superado ampliamente y un poco la expectativa nuestra es poder cerrar el año por encima de los 650 millones de soles de utilidad. Prácticamente duplicando la utilidad del año anterior. Esto se debe, obviamente, a lo que acabamos de conversar. Una cartera de créditos con una mora muy baja, muy sana, con un crecimiento en las colocaciones bastante importante. Nosotros, a raíz de la pandemia y la situación que se está viviendo de la inflación, ha generado que muchos trabajadores del sector público necesiten de dinero y han recurrido en los préstamos del Banco de la Nación a una alternativa barata para poder ordenar su economía. Hemos crecido... ¿Qué tan barata, perdón? ¿Qué tan barata? 15, 14... Ahora que se suben las tasas. 14, 15% en préstamos multirred, tasa al año. Competitivo. Bastante competitivo. En préstamos de consumo, bastante competitivo. En hipotecario tenemos una tasa bastante competitiva, 5.99 hoy día. Y esto ha permitido, obviamente, que el banco haya incrementado su cartera de créditos, o sea, de colocación. Hemos crecido 1.200 millones, casi 28% en los últimos 12 meses, que es un crecimiento bastante, bastante agresivo. Pero, nuevamente, motivado por la necesidad de nuestros clientes es de encontrarle una salida financiera a sus necesidades. ¿No es cierto? Y esto también ha permitido... Otra cosa que ha permitido que el banco mejore mucho sus ingresos es, obviamente, que los depósitos que el banco sostiene en el BCR hoy día tienen una tasa de interés mucho más elevada, porque al elevar el BCR, la tasa de referencia, todos los depósitos que el banco tiene en el BCR también han subido su rendimiento. Esto ha permitido que el banco tenga un año muy bueno. Es un banco muy líquido. Tenemos hasta... Tenemos más de 15.000 millones de soles en depósitos. Es el tercer banco con mayor cantidad de depósitos en el sistema financiero. Tenemos más de 1.8 millones de clientes de ahorros, más de 700.000 clientes de créditos. Es un banco muy sólido. Muy sólido. Muy sólido. Tenemos un ROE que está por encima del 32%. Duplica casi el ROE de la banca privada. Tenemos una rentabilidad sobre los activos de más del 1.20. O sea, en realidad es un banco que tiene indicadores muy auspiciosos, muy buenos, con una salud financiera tremenda y con muchos proyectos por delante. Yo justamente quería terminar con esa reflexión. Le iba a preguntar qué necesitaría, digamos, del Ministerio de Economía. Ahora, por cierto, que el actual ministro ha sido también titular del Banco de la Nación, así que conoce, ¿no? Pero entiendo que ustedes están preparados ya para seguir compitiendo, digamos. Sí, sí. Nosotros, más que compitiendo, complementando y brindando servicio. Nosotros estamos preparados para lo que el Ejecutivo, el Ministro de Economía o el Congreso requiera del Banco de la Nación. Y si no estamos listos, nos podemos alistar en el breve plazo. Lo que necesitamos es seguir con la Ley de Fortalecimiento y de Modernidad del Banco que inició el año pasado, que se aprobó el año pasado en el Congreso, la Ley de Fortalecimiento del Banco de la Nación. El año pasado, el MEF capitalizó 400 millones de soles para incrementar el patrimonio efectivo del banco. Esa evolución de capitalizaciones, me imagino, se van a seguir dando si es que el banco sigue generando utilidades. Es lo lógico que hay que potenciar. Y obviamente nos han aprobado, por ejemplo, ya a nivel de Congreso, el hecho de poder hacer factoring para entidades del Estado. Entonces hay que desarrollar el producto, hay que seguir creciendo con cuenta de NI y cumplir con nuestra promesa. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Hay que tener ganas y siempre al respaldo, obviamente, de la ciudadanía y obviamente de nuestro ente rector que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro que sí, esa mirada de inclusión y de responsabilidad social. Muchas gracias, Matías. No, gracias a ti, Nicolás. Gracias. Matías Stermer, gerente general del Banco de la Nación, estuvo con nosotros. Tenemos unos minutos más todavía. Esto es la edición matinal de TV.